Cuántos goles, triunfos y derrotas despiertan la pasión del Uruguay. El fútbol amateur y el profesional, nuestra gran historia y los que triunfarán. Primera y segunda, baby fútbol y mucho más. La garra del interior, Peñaroli Nacional. Compartimos juntos el sentimiento popular, escuchando Fútbol Total. Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total. Estás disfrutando Fútbol Total. La pasión de todos los Uruguayos. Fútbol Total, fútbol total. La, 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 la. ¿Qué tal amigos? Con el gusto de siempre volvemos a compartir un nuevo programa de Fútbol Total, llegando como siempre a través de Vera TV a todo el mundo y por el canal 2 de Visión Canaria y el resto de los canales adheridos del interior del país, estamos permanentemente compartiendo Fútbol Total. Ya mismo la bienvenida también para nuestros compañeros Geberamérico González. ¿Qué tal Luis? Amigos, compañeros, amigos de todo el mundo, un gusto como siempre reencontrarnos con ustedes como todas las semanas a través de Fútbol Total TV con mucha información, por suerte, gracias a Dios tenemos fútbol, el tiempo nos dio una pausa, hay fútbol para comentar, para conversar y para informar, pero además del fútbol pasan otras cosas que también nos van a ocupar un minuto aquí en el programa de ANFA. Tenemos por supuesto, como bien lo decía nuestro compañero Geber, todas las novedades de lo que ocurrió en la última etapa disputada en forma total en el marco de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, lo cual nos va a permitir, bueno, profundizar en información y compartir testimonios, como lo hacemos siempre con los protagonistas de cada una de estas competencias. Francisco, ¿cómo le va? Bienvenido. El gusto de estar compartiendo con ustedes esta mesa de trabajo, con la audiencia, bueno, que nos permita una vez más llegar a todos los canarios, a la gran familia canaria, pero además con mucha información, como decían los compañeros, digo, ya es raro, digo, que dos fines de semana se juegue, ya está resultando bastante raro, pero además de eso, digo, más allá de las bromas, por suerte, se ha podido disputar en todos los escenarios disponibles, y además todo lo que tiene que ver, lo que quedó de esa reunión allá en Canelones, en la República, salió publicado esta semana, y otra cantidad de informaciones que, bueno, la vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Le damos también la bienvenida a nuestro compañero Rubén Valencia, que fue prácticamente quien recogió todos esos testimonios al término de cada uno de los partidos, como lo hace habitualmente, con las figuras más destacadas, y también con algunas personalidades que a veces son lo que hace la parte de técnico, de delegado de cada uno de los equipos. Rubén, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto poderlo saludar a usted, Luis, a mis compañeros de la mesa de trabajo, y en especial, como siempre lo digo, a toda una dramable teleaudiencia, que siempre está pendiente de toda esta información que les ofrece Fútbol Total. Sí, señor, intensa fue la actividad que se vivió este fin de semana, porque, como usted ya bien lo decía, arrancaron todas nuevamente, todas las divisionales, el torneo de organismos, que normalmente se juega el sábado, también tuvo fecha, y bueno, mucha más información para todos ustedes, que más adelante los estaremos desglosando tablas de posiciones estadísticas y un poco más. No solamente tiene que ver esto con lo que sucedió, sino también con lo que va a suceder, y otro de los puntos interesantes es que este próximo fin de semana estará debutando otra nueva divisional de Fútbol 9, además de dos divisionales que ya debutaron, y que habían estado un poco postergado su primera presentación, debido a las inclemencias del tiempo. No podían creerlo, los muchachos. No podían creerlo, que pasaban dos semanas, tres semanas, el Fistur se había realizado, los partidos se estaban fijados, pero no podían debutar. Finalmente se dio, y ahora, bueno, se viene otra divisional que también seguramente va a estar debutando el próximo fin de semana. Hay temas relacionados con la selección, porque también parte del cuerpo técnico de la selección no solamente estuvo realizando algún trabajo con los futbolistas, sino que estuvo presente en el complejo Sebastián Bausá para poder apreciar esos nuevos equipos que ya han debutado, y observar cada una de las figuras que tienen esos planteles. Ya hay situación nueva, hay nuevos futbolistas que vamos a mencionar más adelante, y además les comento que ya comprometieron su presencia para el próximo programa, nuevamente aquí con nosotros, en vivo, el cuerpo técnico de la selección, para hablar de todas esas novedades. No tiene que ver con ANFA, pero tiene que ver con el fútbol. Y ya que dijiste el complejo Sebastián Bausá, aprovechamos para saludar y felicitar al club atlético Bellavista, que se consagró en la C, campeón del torneo Apertura. Y principalmente lo decimos con especial regocijo, porque Bellavista tuvo que refundarse. Después de haberse refundido, lamentablemente, se refundó. Y empezó de cero, desde abajo. Tiene una enorme deuda con la asociación urbana de fútbol, que ya se verá cómo la va a solventar en caso de que ascienda a segunda división profesional. Pero lo más importante es que Bellavista empezó con las bases, con juveniles, con muchos juveniles, con algunos, no más de experiencia. Vi una foto por ahí con Adrián Bervia, en el arco, que decidió dejar de lado cualquier oferta y estar en Bellavista, que es uno de sus amores, para ayudarlo a renacer. Bueno, para todos ellos, muchas felicidades, muchas felicitaciones, y seguramente vamos a intentar algún contacto con la gente de Bellavista para que vengan aquí a contarnos qué es estar en el fútbol amateur. Jéver, discúlpeme, ¿tiene algo que ver la segunda B nacional con la C? Claro, claro, es la misma. Ah, es la misma. Es la misma, segunda B amateur. Ah, bueno. A la gente mayor le llama la C. Ah, sí, porque... Nosotros, que va joven, le decimos segunda B nacional amateur. Discúlpeme, porque, como, o sea, no tenía conocimiento, en la página que tengo yo, dice, campeón de la apertura de la segunda B nacional. Segunda B amateur. No, Liga Metropolitana Amateur. Liga Metropolitana Amateur. Ese es el nombre nuevo. Ese es el nombre nuevo. Como los veteranos, le seguimos diciendo la vieja y querida C. Ah, muy bien. ¿Qué es la realidad? Por supuesto. Lo cierto es que, bueno, los papales, o el club del mariscal, como se sabía decir también, es prácticamente parte de una rica historia del fútbol uruguayo. ¿Cómo? Es una institución de la cual salieron innumerables futbolistas que marcaron la historia en su club y también en la selección. Sin duda. Porque aportó muchísimos jugadores a lo largo de la historia a la selección uruguaya de fútbol. Y, bueno, es una buena noticia saber que el equipo intenta, procura volver a estar en los primeros planos, después de haber estado muchísimos años en primera división y siendo protagonista de los torneos y campeón también, por supuesto. De 1990. ¿Campeón uruguayo? Claro. Claro que sí. Por lo tanto, bueno, bienvenido entonces este buen momento que pasa el club, en el cual estamos vinculados, ¿no? Como parte directiva del club, pero sí en lo que tiene que ver con la actividad de ANFA que se desarrolla en ese complejo. Y que ya nos decían los directivos que es importante para ellos la actividad que viene de afuera, en este caso de ANFA, porque contribuye a una gran cantidad de carencias que tiene el club, una gran cantidad de necesidades para solventar lo que es toda su infraestructura, el personal a cargo, bueno, alimentación, disposición para poder ayudar a los chicos que juegan en las inferiores, de manera que, bueno, nos alegramos de que vayan por este buen momento, por este camino y que puedan seguir ascendiendo y llegar en alguna oportunidad al sitial de privilegio que durante mucho tiempo tuvieron. Justamente lo que iba a aportar es que precisamente las divisiones juveniles entrenan ahí en el mismo complejo donde ANFA tiene parte de su actividad. Y además cuando Bellavista decidió, cuando sus autoridades decidieron no competir más a nivel profesional porque no daban los números, porque estaba con una superdeuda, bueno, tenía sus bemoles, arrancaron de abajo de cero y no dejaron de lado las juveniles. Nunca dejó Bellavista de lado las juveniles. Porque ese parque Nassasi, que también tiene una gratísima historia ahí en el Prado, siempre funcionó, siempre, con los juveniles siempre funcionó. Y de a poco lo fueron arreglando, lo fueron mejorando y lo pusieron a tono. Hoy el parque Nassasi sirve de escenario para muchas instituciones de primera que no tienen su cancha y juegan de locales ahí. Por eso, por todo lo que hizo Bellavista en estos últimos años, merece este título y que le vaya mucho mejor en los años que vienen. Por supuesto. Bueno, queremos saludar antes de irnos a la primera pausa a todos los amigos del interior que generalmente nos hacen llegar sus contactos, mensajes, a veces con alguna propuesta, a veces con el pedido de información o simplemente pidiendo que promocionemos algún tipo de torneo, algún evento también del interior del país, a donde estamos llegando por suerte y se está aceptando también nuestra propuesta periodística. Por lo tanto, a los amigos de KTV, para empezar con la ronda que tradicionalmente hacemos de saludos para todos los canales del interior, KTV de San Gregorio de Polanco. Que además te digo, como información, que apenas terminó el campeonato, que terminó la semana pasada, nosotros reseñábamos justamente de la final. Ya en esta semana y a esta hora, a esta hora que estamos grabando, está citado el plantel de San Gregorio de Polanco, ya para comenzar los trabajos rumbo a la disputa de esa eliminatoria con Paso de los Toros, que incluso ya tiene fecha también. Por supuesto que el interior existe y también se está moviendo. También nuestro saludo, como ya lo hemos hecho, para el Canal 2 de Visión Canaria y al mismo tiempo para el Canal 38 de Río Branco, Cerro Largo, a donde también nuestro material semanalmente está llegando. Para esa gente que también en estos momentos, lamentablemente, está teniendo problemas con el tema de las inundaciones. Sí, tremendo. En esa zona está bastante complicado. Y Fabián Martínez, nuestro compañero, que hoy no está con nosotros, no nos acompaña todavía de movida, seguramente por sus razones laborales, el saludo para él también. Que también es parte de la información que desarrollamos para la gente amiga de Durazno, Durazno TV. El saludo para ellos también. Primera pausa en Fútbol Total. Ya seguimos con ustedes compartiendo la cantidad de trabajo de información que ya tenemos preparado aquí en nuestro lugar de trabajo para disfrutarlo junto a ustedes. Estás disfrutando Fútbol Total. La pasión de todos los uruguayos. Gracias.